¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! Hoy son las 4 de la tarde y empezamos. Iniciamos en Puntico, Eclavo TV. El día de hoy ustedes están viendo a dos bellas, hermosas mujeres que vamos a estar comandando el programa y llevando el liderato de Eclavo TV porque el tema del día va a ser muy especial y justamente va a tratar de eso. Mientras tanto, yo los invito para que todos ustedes empiecen a seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales y lo pueden hacer muy fácil. Nos encuentran en el Facebook como Revista Eclavo e igual en el Instagram y en nuestro Twitter como Arroba Revista Eclavo. Y mientras tanto, yo voy a darle el recibimiento a nuestra hermosísima Adriana Arisa que no nos había acompañado hacía ya un par de programas, pero hoy ya está aquí junto con nosotros. Adriana, qué bella estás hoy. ¡Buenos tardes! ¡Hola, hola! No, extrañándolos muchísimo. Ya he tenido unos días sin estar en el programa, pero de verdad que me hacía muchísima falta. Bueno, hoy con toda la felicidad de casa, además, porque sí, señores, por primera vez como mandamos nosotras las mujeres el programa y creo que es una iniciativa buenísimo porque a veces las que mandamos somos las mujeres. Sí, señor. Así que los invitamos para que estén muy pendientes de nuestro programa. Hoy tenemos muchos temas buenos para esto que se trata de la comunidad femenina y todo lo que tenemos que hacer para sacar adelante el género como tal. Y además que Eclavo también tiene una iniciativa, un programa nuevo para las mujeres. Ustedes tienen que estar muy pendientes porque este va a ser nuestro mes. No necesariamente tiene que ser el Día de la Mujer. Este es el mes de nosotras las mujeres aquí en Eclavo, así que muy pendientes de todo lo que vamos a estar diciéndoles en el día de hoy. Claro que sí, Adriana, la invitación está totalmente abierta para toda la comunidad caleña y para los que nos están viendo también a través de nuestro Facebook Live, que por cierto, muchísimas gracias por estar ahí súper pendientes. Hemos tenido muy buenas visitas en nuestros diferentes videos que hemos transmitido en vivo y que quedan ahí guardaditos en nuestro Facebook. Pues bueno, para ustedes muchísimas gracias por compartirlo, por verlo y de paso por estar ahí. El día de hoy súper pendientes de nosotros. Adriana ya les estuvo comentando acerca de esa temática que vamos a tener. Más adelante vamos a poder desplegarnos y hablar acerca de ella con una invitada muy especial. Por el momento, Adriana, cuénteme más bien usted, ¿qué ha estado haciendo? ¿Usted por qué no había vuelto? ¿Qué le pasó? Bueno, estamos trabajando mucho en un proceso, en un proyecto propio. Sí. Que ya ustedes se van a dar cuenta. Es un producto para las mujeres, para que las mujeres quedemos sumamente felices. Y pues siempre me ha gustado como el tema del emprendimiento. Más adelante, claro. Vamos a tenerlos en el programa también. Pero entrevista. Hombre, claro que sí, también podemos cambiar de roles. Pues bueno, ya está la invitación a las redes sociales, ya está también la invitación para que se conecten en nuestro Facebook Live. Más adelante vamos a ver nuestro video del tema del día. Mientras tanto, les vamos a ir adelantando. Hace ocho días estuvimos hablando de el Woman Power. ¿Qué significaba y todo este contexto? Pues bueno, veamos nuestro video del tema del día y les vamos a estar contando de qué vamos a hablar hoy en El Clavo TV. El Clavo como herramienta de construcción ha desarrollado un espacio fundamental para los jóvenes en Colombia, en el cual todos podemos participar de manera activa mostrando lo que otros medios no se animan a mostrar. En estos 20 años, por El Clavo han pasado cientos de personas que le han contado al país que la juventud no solo lee, critica y postea en redes sociales, sino que también plantean soluciones oportunas y propuestas a tantos temas que nos aquejan. Como siempre y como pasa cada que sale una nueva edición, se abren las puertas de la Casa Clavo para recibir nuevos talentos que quieran escribir, ilustrar, mostrar sus fotografías y mucho más. En esta ocasión, El Clavo tiene una convocatoria muy especial, numeral Woman Power, que es una reivindicación a la labor fundamental de la mujer en cada uno de los aspectos de la sociedad. En esta edición, solo hablará mujeres, solo fotografías de mujeres y todo lo que se haga estará hecho y motivado por el poder femenino. Hoy en El Clavo TV vamos a hablar de ello, de la importancia de esta convocatoria y de las que se vienen este año. Hoy, en El Clavo TV, Woman Power, la reivindicación del poder femenino. Ahí teníamos, pues, Woman Power, señoras y señores, señoritas. Ustedes están totalmente y cordialmente invitadas para que inicien esta convocatoria, para que invitarlas a ustedes, obviamente, para que participen. Adriana, ¿tienes algo por decir? Claro que sí. Recuerden que viene la edición número 103 de la revista y si usted es escritor, fotógrafo, si usted tiene algo que lo mueva por los medios de comunicación, entonces, esta es la invitación pertinente para que usted haga parte de nuestro proceso en El Clavo TV. Así que puede suscribirse, puede también comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que ya mi compañera nombró y hacer parte de nuestro programa y de todas las formas que tenemos de comunicación en El Clavo. Pues bueno, ya después de tener clarísimo de qué vamos a hablar hoy en El Clavo TV, vamos a un corte de comerciales y regresamos con nuestros invitados del día de hoy. Cuatro y nueve minutos de la tarde y nosotros seguimos aquí en nuestro programa, esta edición especial de El Clavo TV. Por supuesto, haciendo la invitación para que ustedes llamen a todos sus amigos, a todas las personas conocidas y los inviten a que se conecten con nosotros y puedan conocer del nuevo emprendimiento que tiene El Clavo TV. Por ahora, vamos a escuchar lo que siempre escuchamos cada ocho días, un pedacito que trae nuestro jefe César López a través de la editorial. Hola amigos de El Clavo, Cali está cumpliendo 481 años, queremos aprovechar para de las gracias durante estos 20 años de periodismo universitario, periodismo cultural, a todos los emprendedores, a todos los colaboradores, a las personas que han mandado sus artículos, a todas las personas que junto con nosotros hemos tratado de construir un tema de civismo, de cultura ciudadana, con muchos jóvenes, con muchos universitarios. Cali es una ciudad que nos ha dado muchas cosas buenas y nos ofrece también grandes retos y, por lo tanto, oportunidades de mejora. Que sea este momento para ver nuestra hermosa ciudad, para ver los hermosos paisajes, su gastronomía, su música, pero de todo su gente. Estamos orgullosos de ser caleños, queremos felicitarlos en esos 481 años, que sea mucho tiempo más para El Clavo. Chao. Sí, señores, ahí teníamos a César López en nuestra editorial, hablando de los cumpleaños de Cali, de lo hermosa que es nuestra ciudad y todo lo que se viene culturalmente para ella. Pues bueno, sin más preámbulos, nosotros vamos a darle inicio a este primer bloque de información con un evento bastante especial y para eso tenemos hoy a nada más y nada menos que Alexander Riascos, quien nos va a estar hablando acerca de Agora 2017. ¿Lo dijo bien? ¡Ahora! Perfecto, ya quedaron bien llamadas. Agora 2017, ese es el evento que estamos liderando con Universidad del Valle, un evento obviamente muy bueno. Alexander, bienvenido ante las cámaras del Canal 14 y de Clavo TV y hablemos acerca de Agora. Ahora, ¿qué es Agora? Agora, por favor, venga súper claro. Bueno, muy bien, Agora 2017, gracias por la invitación, por el espacio que nos permiten para divulgar ese tipo de eventos. Es un encuentro de emprendimiento empresarial que estamos realizando ya en nuestra segunda edición. Básicamente lo que estamos haciendo es una jornada bastante intensa, donde estamos reuniendo a talleristas, conferencistas, invitados nacionales e internacionales y tenemos una dinámica muy interesante, sobre todo para fortalecer a los emprendedores de nuestra región. Alexander, a nosotros nos encanta el emprendimiento y creo que es uno de los temas que más tocamos aquí, pues es una invitación a las personas para que inicien sus propios proyectos y puedan hacer empresa a través de ellos. Ya hubo un primer encuentro, este es el segundo encuentro en el 2017. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? O sea, ¿qué trae ahora esto de diferente y por qué la gente tiene que ahora asistir a este evento tan importante en la Universidad del Valle? Perfecto, mira, el año pasado tuvimos solamente un solo evento, que fue el 17 de septiembre del año anterior. Tuvimos una jornada de más o menos unas seis horas de formación continua, tuvimos mucho networking, invitados, empresas destacadas o emprendimientos destacados de la ciudad. Fue en el rancho de Jonás, fue una puesta en escena muy interesante. Tuvimos alrededor de 160 emprendedores de la ciudad, 25 empresas aliadas entre públicas y privadas. ¡Wow, bastante! Muchísimos regalos, hubo muchos obsequios, diferentes aliados como el SENA, Fondo Emprender, bueno, muchísimos estuvieron ahí con nosotros. Oiga gente, a los que no nos gusta que nos regalen nada, ya saben, lo principal, muchísimos regalos. Dentro de las charlas, dentro de toda esta capacitación y todo, ¿qué se encuentran como tal los emprendedores? ¿Qué tipo de contenido se encuentran a la hora de asistir? Bueno, precisamente, y para darle continuidad a tu pregunta, creo que aquí lo que pensamos para este año fue, vamos a hacer algo mucho más extenso en el término de tiempo. Entonces, arrancamos desde marzo con talleres, con muchas actividades, pero lo que buscamos es no hacer lo mismo de lo mismo. Buscamos llevar algo que sea de impacto para nuestros emprendedores, entonces dijimos, vamos a llevar talleres que sean de mucha utilidad para ellos, muchísima utilidad, entonces lo que ellos han encontrado cuando van es que hay unos temas bastante interesantes que realmente sirven para el día a día del emprendedor, nada de teoría, todo es 100% práctica. Buenísimo, porque a veces en estos encuentros, por lo general, la teoría es lo que hace que uno de pronto se vuelva como un poquito aburrido. Bueno, Alexander, yo sé que todos los aliados estratégicos son buenos, todos, absolutamente todos, sean potenciales o no, pero siempre hay unos de más renombre que otros y que hacen que la gente, esto genera más credibilidad a las personas, y dice, bueno, si está tal aliado, entonces, bueno, esto lo hace más creíble. En este momento, ¿cuáles son los aliados más creíbles para el segundo evento de emprendimiento? Muy bien, tenemos confirmados, Cámara de Comercio de Cali, tenemos Bancoldex, el SENA con el Fondo Emprender, tenemos, a ver, ¿qué se me pasa? Gobernación del Valle, Alcaldía de Cali, Ministerio de las TIC, de hecho, el Viceministro de las TIC, Daniel Quintero Calle, va a estar con nosotros en el evento central, que es el próximo 19 de octubre. Tenemos muchísimos más aliados. Perfecto, Alexander. Hablando, Adriana preguntó, como más adelante, o dijo, hizo énfasis, en que solamente se han realizado dos, dos, digamos... Dos versiones. Exactamente, dos versiones. Durante el tiempo que ha pasado de la primera versión a esta, ¿qué tanto se ha venido realizando? ¿Qué tanto han hecho ustedes, aparte de eso? ¿De qué manera han ayudado a los emprendedores? Bueno, muy bien, mira, el mes de marzo iniciamos con una conferencia muy buena con invitados que trajimos de Silicon Valley, fue un taller sobre innovación y emprendimiento empresarial, fue en la Universidad del Valle, tuvimos lleno total, más o menos unas 130 personas participaron. Seguimos en el mes de abril con un taller de ideación, donde básicamente llegábamos con nuestras ideas de negocio y lo que hacíamos era con unos coaches invitados empezar a pulir esa idea de negocio, a ver qué tanto teníamos que empezar como ajustar y darle, como se dice popularmente, carpintería al negocio, sí. Y seguimos con muchas más actividades, tenemos una actividad muy buena que se llamó Pitch Comercial, que era vender tu producto o servicio en tan solo 90 segundos. Ese es súper importante porque se está usando muchísimo, hace un par de años ya. Sí, ese fue uno de los mejores eventos, sobre todo por la puesta en escena, porque nos salimos del formato tradicional de conferencia, todos acá sentados y el propio adelante. Yo te digo algo, hay gente que definitivamente nace con ese donde vender y esto es para activar a las personas que lo hagan en tan poco tiempo, si yo considero que soy una buena vendedora. Bueno, me cuesta mucho vender en tan poquito tiempo, siempre uno se toma como su, es algo muy innovador y de verdad, pues a la hora de la verdad es importante para que las personas de verdad hagan uso de su propio producto y de todas estas ideas que tenemos. Y ver qué tan clara de pronto tenés la idea de tu negocio y qué tanto tenés que pulir también en eso, me imagino. Exacto, fue muy divertida esa dinámica porque el invitado lo que hacía era decirle a la persona, venga, cuéntanos lo que usted hace y no le decíamos el tiempo. Entonces la persona empezaba a contar y llevaba cuatro minutos y no entendíamos qué era lo que estaba vendiendo. Entonces cuando ya al final del ejercicio le decimos, bueno, lo que tienes que tener en cuenta son estos y esos puntos para que en tan solo 90 segundos a nosotros nos quede claro qué es lo que estás haciendo y por qué debemos comprar. Me recuerda tanto a unas clases de la universidad donde nos decían, ¿y qué es lo que vende después de 10 minutos? Bueno, me parece buenísimo también el tema de Cámara de Comercio, de emprender el SENA, ya que eso me imagino que ahí es donde brindan una asesoría para las personas que están emprendiendo. Total, sí, así es exactamente, lo que estamos buscando es llevarle a los emprendedores y empresarios en crecimiento como le llamamos ahorita, no estamos llamando microempresarios sino empresarios en crecimiento. O sea, la gente que viene avanzando, es un término como más literal, ¿no? Que le digan micro, que le digan en crecimiento. Sí, señor. Es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos llevando lo que la gente más busca. Si yo le pregunto de 10 emprendedores, les pregunto qué es lo que más necesitan en ese momento para poder avanzar con su negocio, yo le podría decir que 7 personas de 10 le dicen que necesitan dinero. Sí, por lo general. Pero espero que vamos a seguir hablando de esto porque a mí estos temas me interesan y sé que usted que está detrás de la pantalla también está muy interesado. Por ahora, vámonos a un corte comerciales y ya volvemos con más información del segundo... Encuentro de Ágora. Eso, Ágora. En el clavo es tiempo de lectura y bajo el sello de B&R Editoras en su colección Ficción para Jóvenes llega a las librerías del país por 13 razones con una nueva presentación cometido de la serie de Netflix. Algunos datos. Este libro es Best Seller, número uno del New York Times. Ha sido adaptada para Netflix con la producción de Selena Gomez y la primera edición con su portada original que llegó a Colombia a finales del 2016 se agotó rápidamente, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos en el país en la pasada feria del libro de Bogotá. Hoy presentamos la edición con nueva portada con la serie de Netflix. Jay Asher ahonda sobre todos estos temas a través del personaje de Hannah Baker. La historia comienza cuando Clay Jensen descubre en la entrada de su casa una misteriosa caja con su nombre. Dentro de la caja encuentra los cassettes que le dejó Hannah, su compañera de clase, que se suicidó dos semanas antes. En las grabaciones, Hannah explica las 13 razones que la llevaron a terminar con su vida. La única manera de conocer el secreto es presionando Play. Por 13 razones está disponible en todas las librerías del país, ediciones Purano, distribuidor exclusivo de Colombia de B&R Editoras. Es el recomendado del clavo del día de hoy por 13 razones. Tiempo de lectura en El Clavo TV. Ahí teníamos pues nuestro tiempo de lectura. Es el libro recomendado que hoy Juan David nos trajo nada más y nada menos que estamos hablando de 13 razones o por 13 razones. Una maravillosa serie de Netflix que ha sido furor total porque Hannah Baker está loca. Esa mujer está loca, definitivamente se murió y uno ahí queda como que qué. Pero bueno, el libro recomendado para todos ustedes, esperamos que les guste obviamente. Y en este segundo bloque vamos a concluir hablando con nuestro invitado acerca de este maravilloso evento para todos los emprendedores de nuestra ciudad. Ágara 2017 y queremos preguntarte específicamente, y ya para cerrar, lugares, dónde se va a estar realizando, qué días se está realizando, las horas, absolutamente todo. Bueno, perfecto. El próximo evento es el 19 de agosto, es un taller de marketing digital para aprender a vender por Facebook, Twitter, Instagram, Google. Va a ser un taller de cuatro horas, totalmente gratuito. ¡Muyísimo! Ese va a estar muy bueno porque tenemos un gran invitado de una empresa de marketing digital de la ciudad bastante reconocida. ¿A qué hora y en dónde? Va a ser a las ocho de la mañana hasta las doce del día en la Universidad del Valle C de San Fernando. Redes sociales, números de teléfono, arroba. Por Facebook, que es como la más conocida, ¿cierto? Agora Cali 2017, ahí nos pueden encontrar. Agora Cali 2017, se enteran de toda la programación que tenemos de aquí en adelante, porque cerramos en octubre. Eso nos estabas diciendo. Venir, ¿nos puedes contar acerca de ese evento en octubre que se va a estar haciendo? Claro que sí, va a ser una jornada bastante larga, tenemos conferencistas muy buenos, invitados. Está ahí pendiente de papá Jaime, Jaime Jaramillo, un conferencista súper, súper bueno. Muy buena conferencia. Les decía que el viceministro va a estar, está otro empresario de la ciudad, Belisario Marín, va a estar con nosotros contándonos historia de vida y cómo llegó a lo que hoy tiene en el tema de turismo nacional. Grandes invitados, grandes aliados, si necesita conseguir recursos financieros para su emprendimiento, ahí vamos a tener, y muchísimos aliados. Y vamos a tener una sección para destacar a todos los emprendedores destacados de la ciudad que tienen ideas bastante novedosas. Genial, recuérdanos entonces las redes sociales para que todos queden ahí súper agendados con Agora 2017. Claro que sí, Facebook, Agora Cali 2017, el mismo nombre en Twitter, Agora Cali 2017, o se pueden comunicar al 321-2100, extensión 2884. Genial, pues Adriana y Alexander, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Estás totalmente invitado para unas próximas ediciones del Clavo TV y para también otras ediciones de Agora 2017. Claro que sí, 2018. Ah, 2018. 2018, sí. Además que el Clavo TV también va a estar presente en esta convocatoria, así que no se lo pueden perder. Claro que sí, pues bueno, yo los invito a ustedes y a nuestros televidentes para que se queden con nosotros en una nota muy especial que estuvimos hablando de salsa, cosa que nos encantan los caleños, nos vamos a un pequeño corte comerciales y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre esa maravillosa temática que se va a estar tratando aquí en el Clavo TV. Cientos de caleños disfrutaron del cumpleaños 481 de Cali con diferentes actos culturales en toda la ciudad. Pero fue a partir de las 7 de la noche en el Boulevard del Río donde se llevó a cabo la apertura del 12º Festival Mundial de Salsa. La compañía de baile swing latino fueron los teloneros de la noche. A la mejor compañía de bailarines del mundo, el mulato y su swing latino. Las parejas de la vieja guardia también nos hicieron gozar y recordar los inicios de la salsa en la sucursal del cielo. Este festival contará con la participación de más de 5.000 bailarines del mundo. Y esta noche varios grupos concursaron en la clasificatoria de la modalidad ensamble cabaret profesional. Nosotros seguimos aquí en el Clavo TV y ya ustedes se dieron cuenta, ya, es inevitable decirlo. Se nos llenó el set de invitados que son de la casa, son familiares, son amigos nuestros, son casi de la familia. Les estoy hablando de Juan David Garzón y de Ivonne Pasón. El día de hoy nos están acompañando, sí, señores. Porque vamos a estar hablando de esa convocatoria que es dedicada solo para las féminas. Así. No se aguantó las ganas, Juan David. Y nosotras definitivamente que no, que las mujeres, que esto es para nosotras, que hoy es el día de nosotras. No, no, no nos dejó. Que tiene ojos bonitos. Lo que pasa es que si yo no entro, un saludo para todos. Recuérdense que nos en nuestras redes sociales, arroba redactado en Twitter, en Instagram. Véanos por nuestra transmisión de Facebook. Ahí, la transmisión de Facebook. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Sí, señor. Más adelante tenemos boletas, ojo, para cine. Pases dobles. Estas niñas no les habían dicho, pero yo les dije. Les traigo las boletas. Tenemos boletas para cine para que ustedes vayan a cine. Lo que pasa es que no estaba recordado en el guión desde el principio y pues... O sea, el señor que nos hace el guión, no lo escribió desde el principio y luego viene y nos regaña. Yo de ustedes lo he hecho una semana. Sí, por favor. Mamá, estoy aquí. A lo que vinimos, vamos. Vamos a hablar sobre la edición 103 que trae la revista Eclavo, Juan David. Vos que sos el más apropiado para esto, contanos acerca de ello. Ya son 103 versiones. Pues mira, en principio un saludo para Víctor que está en nuestro Master Control que por ahí debería estar aquí sentado, pero por ahí dijo, no, me gusta la televisión y pues mando a Juan David. Cómo no. Tenemos esta convocatoria para toda la gente que está en sus casas. Además es una convocatoria muy poderosa desde su nombre mismo. Para todas las mujeres que participen. La idea es que los artículos, las ilustraciones y las fotografías todas estén hechas para mujeres y con mujeres y que muestren historias muy poderosas. Esa es la iniciativa. Y por eso, y por eso te trajiste, Ivonne. Pero por supuesto. Que es nuestra integrante. Nuestra súper invitada de hoy. Sí, aparte que es una reciente integrante del grupo y de la familia de Eclavo. Que por cierto, Ivonne, ahorita presentas ese cartel. Más bien, presentate vos. ¿Cómo estás? No, pero vení un segundito. Es que cogen y me invitan y me dicen, no, Ivonne, vaya para que hables. No, y aquí llega el señor. No, 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 ya. Ya no hablo más. Mamá, ya no hablo más. Te quito el empoderamiento, Ivonne. Hola, muy buenas tardes para todos. Sí, yo soy Ivonne Pasaje y bueno, hemos estado por ahí cubriendo todos los eventos de Eclavo y bueno, felices de estar aquí con ustedes. Y precisamente venimos a hablar sobre esto, el poder de las mujeres chicas, esta convocatoria que estamos realizando para todas ustedes, para que todo eso que nos han callado lo podamos decir en nuestra vista. Ay, por favor, pero por favor, ¿es necesario, Adriana, que nosotras las mujeres tengamos ese voto y esa voz para poder decir todo lo que nos han querido callar? Yo creo que es súper necesario. Yo siempre he dicho que las mujeres nos tapan la boca, nos salen letreros y o a veces nos dicen, bueno, hagan el programa solas y luego vienen y se meten. Pero bueno, eso nos pasa. Por eso es la importancia de nosotros. Lo invitan a uno y no. Exacto, por eso es la importancia de tomar el poder femenino y hacer este tipo de procesos con nuestra revista. Yo quería preguntarte, Ivonne, que estás más enterada del tema, ¿por qué el clavo toma esta iniciativa? ¿Por qué dicen, bueno, vamos a darle la oportunidad a las mujeres de que hagan sus artículos y de que hagan una revista para ellas mismas? Porque ya es tiempo, porque Ivonne Pasaje llegó el clavo y bueno, sí, ya es tiempo de que las mujeres nos apoderemos del clavo. Todas las hojas, todas las páginas de la revista van a ser para ustedes, señoritas, para las que son escritoras, pero no solamente para las que son escritoras, para las que son doctoras, psicólogas, porque en la revista puede escribir cualquier persona. Y para los que no quieren escribir, pues simplemente nos envían su ilustración o su fotografía y bueno, esto es todo. Ivonne, ¿qué tanto poder tiene la mujer? Yo creo que nosotros tenemos el poder de todo. Como dice por ahí un tema, si nosotras no existiéramos, todo el mundo sería infeliz. Pues no habría mundo. No habría mundo. ¿O qué dice, Juan? No, no, yo no sé, es el programa de usted. Ay, ya se puso. Es más, nosotros tenemos el poder de enojar a un hombre de una vez contentar. Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado en el programa. No, mentiras, vamos a preguntar de verdad a lo que se trata la convocatoria. ¿Las mujeres que escriben tienen que ser temas 100% feministas o hay opción de escribir los artículos que deseen o cómo va a ser estos artículos? Bueno, lo que se está buscando principalmente en esta convocatoria es que las mujeres se expresen o expresen de alguna forma poderosa y que sea diferente, que sea creativa y que si quieren contar una historia, no importa. Lo importante más de esta convocatoria es que realmente se realce, se reivindique el papel de la mujer, no solamente en el periodismo, sino en la sociedad. Y eso muestra mucho el póster que estamos viendo en estos momentos. Que es increíble, sobre todo el símbolo que tiene la niña en la mano, genial. Sí, es un póster muy poderoso, además también haciendo relación a Wonder Woman un poco también que salió hace poco. Así que es más que eso, buscar historias bastante poderosas que reivindiquen el papel de la mujer dentro de la sociedad y dentro del periodismo. Es que eso te quería preguntar, Juan, y es cuál es la importancia que tienen este tipo de temas y por qué escoger a la mujer y por qué querer darle esa importancia a la mujer en un mes que no tiene nada que ver para la mujer ante el comercio y ante la sociedad. ¿Y qué busca la revista con eso? Hace unos meses estábamos en el Consejo Editorial con Víctor, nuestro editor, y Víctor proponía diferentes temas para las convocatorias. Entre esos temas apareció el tema del amor, que fue en nuestra anterior convocatoria por ahí. Después salió el tema de la mujer muy apropio porque, en definitiva, en cuanto al amor, en cuanto a las cosas positivas de nuestra sociedad, de las formas de pensar, fue saliendo esto muy, muy natural porque fuimos viendo que de un tema podían salir mil artículos. Y creo que eso es lo básico y lo fundamental, además, porque se podían expresar muchísimas cosas, no solamente en artículos, sino en imágenes. Creo que también salió un poco por eso. Bueno, muchachos, además, pues hay mucha gente que siempre se suma a todas las convocatorias de clavo. Entonces, hay muchísima gente que dice, bueno, y si yo mando mi artículo y no lo publican, ¿qué pasa con ese artículo? ¿Lo guardan? ¿Espero a que lo publiquen? ¿O tengo que volver a participar? Bueno, voy a explicar ese pedacito, Iván, ya te voy a hablar. Voy a explicar ese pedacito porque, de pronto, Iván, se sabe las cosas técnicas, pero yo me sé lo profundo porque estoy hace como mil años. Un saludo para César. Bueno, el proceso es muy básico. Ustedes mandan su artículo, su ilustración o su fotografía. Nuestro editor, Víctor, la lee, la ve y hace, digamos, el primer filtro. En ese momento pasa un consejo editorial, todas las fotografías, todos los artículos, y esas personas se encargan de leer uno a uno todos los contenidos y ver uno a uno todos los contenidos. Luego se hace una reunión y en base a esa reunión quedan unos cuantos artículos para la revista, los que son ganadores, unos cuatro o cinco artículos. No quiere decir que los que no queden en la revista no sean importantes, al contrario, les damos toda la importancia. También está nuestro portal web, que los artículos que no quedan para la revista impresa se pasan a la edición web porque valoramos todo el talento. Entonces, en base a ese consejo editorial vamos sacando todos los artículos que van en el impreso. Juan, ¿cuánto tiempo tarda esto, o sea, cuánto les tarda en esas reuniones y todo el consejo editorial para poder definir y poder sacar como tal ya la parte impresa que es la que nosotros tenemos y decir, ya quedó nuestra edición web en Power? Lo que pasa es que son muchos procesos que se dan al tiempo. Nuestro editor está pendiente demasiado de muchos procesos al mismo tiempo, no solamente de las personas que escriben y mandan todas las fotografías y las diagramaciones, sino de la parte organizativa de la revista que es bastante complejo. Pero desde que el momento, para la gente, lo que les importa a la gente, que es sus artículos, desde que llegan sus artículos, en el mes que pasa, se recolectan todos, se hace este consejo editorial en unas cuantas semanas, se leen muy rápido y se hace una deliberación ya en una reunión de un día que a veces nos toman 6 horas o 7 horas tomando las diferentes opiniones y ahí ya vamos armando lo que queda de la revista. Genial, Ivonne, tú que eres ingresada hace poco dentro de la revista El Clavo, pero estás en la parte de las notas y el periodismo y el reportaje, vamos a ver más adelante un video acerca del Grupo Nietzsche, la nueva ola del Grupo Nietzsche, estuviste con ellos, ¿qué tal fue la experiencia dejando a un lado un poco el tema de Bobo en Power, que ahorita lo vamos a retomar? ¿Cómo te fue con ellos? Pues me fue muy bien, son cuatro hombres para una mujer, así que saqué todo mi poder. Todo lo contrario de aquí, tres mujeres pero un hombre. Exactamente, nos fue muy bien, espero que ahora entonces disfruten de la nota que tenemos para todos ustedes y no, fue una experiencia maravillosa, el Grupo Nietzsche es una agrupación enorme, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en todo el país y sino también internacionalmente. Sí, claro, uno de los iconos del país, literalmente. Exactamente, entonces fue un honor para mí y yo lo repito como tres veces al principio de la nota, pero es eso, como esa alegría de poder tenerlos y pues para aquí, Clavo, pues muchísimo mejor, porque siempre normalmente en todas partes les preguntan como que sí, tal, tal, pero nosotros pues podemos llegar un poquitico más allá por ser tan irreverentes. Ok, pues bueno, ahí están las declaraciones de nuestra Ivonne, que por cierto ha estado muy atenta y nos ha estado surtiendo de muy buen material, por cierto, felicitaciones. Sí, las todas han sido buenísimas, de verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, antes de nada también quería recordarle a toda nuestra audiencia que mujeres, ustedes si quieren escribir artículos, historias, cuentos, hay hasta un tope que son de 450 palabras hasta 500. Eso sí era lo que quería preguntar. Lo mínimo, a lo máximo. Cuál era el tope y si tenían algunos consejitos para que esos sus artículos sean como más... Totalmente tengan en cuenta. Lo que pasa es que a veces como queremos decir algo y nos complicamos mucho diciendo aquí y allá, tiene que tener coherencia, lógicamente, tiene que ser muy rico y hay personas que son muy alocadas, pues entonces expliquen. Exactamente, apropíense de eso. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, para Juan Manuel, para Daniel Peláez y Fuentes y para Eduard que también están ahí súper pendientes. ¿Nosotros? Y para la mamá, y para la mamá claramente de Juan David que siempre está muy pendiente. Pues bueno, ustedes pueden disfrutar de justamente este video que Ivonne Pasach nos hizo con el grupo Nietzsche. Vamos a un corte de comerciales y regresamos para seguir hablando de Woman Power. Hola, ¿qué tal amigos de El Clado TV? Soy Ivonne Pasach y el día de hoy me encuentro con una de las agrupaciones más queridas por todos los colombianos. Bueno, ¿qué digo de todos los colombianos? Sinceramente de todo el mundo. Ellos son el grupo Nietzsche, una bulla muchacha. Amigos, súper contenta de tenerlos aquí en El Clado TV. Y bueno, de verdad que nos llena de mucho orgullo y mucho placer. Cuéntenos, ¿cómo va esa gira con Pánico? Estamos contentísimos con los resultados de la canción. Número uno, la salsa número uno en toda Colombia, la más escuchada. Habla por sí mismo como un resultado rotundo, del éxito rotundo de la canción. Es un tema interpretado por aquí mi compañero Alex Torres y muy bien producido musicalmente por el maestro José Aguirre. Y bueno, pa'lante, pa'lante, el grupo Nietzsche sigue. ¿Por qué Pánico, Elvis? ¿Por qué de tantas maquetas que de pronto puede haber hecho Jairo, por qué Pánico? Bueno, no, lo que pasa es que cuando yo ingreso al grupo, el maestro me entregó un montón de canciones, un sinnúmero de canciones que para que las aprendiera. Pues obviamente el maestro era buscando escucharme para ver qué canciones a su parecer me quedaban bien. Un día cualquiera, así de la nada, llegó la chispita y me acordé de Pánico y siempre recordé que estaba en la voz de Alex, porque así me la entregó el maestro Jairo Varela. Se dio a conocer la canción, hoy está en la voz de Alex y lo más importante es que está dando los resultados que esperábamos. Alex llega en un muy buen momento al grupo a hacer su aporte. A través del tiempo nos hemos dado cuenta de que esto es paso a pasito, esto es tranquilo. Y yo estoy de acuerdo con Alex, yo soy de los que cree más bien que se hace camino al andar, no es que haya camino. ¿Cómo se ha vivido ese cambio desde que Jairo Varela partió? Sí, no ha sido fácil adaptarse siempre a los muchachos que llegan porque cada que pronto parte alguien se queda como ese sin sabor, porque se adapta uno a la persona que está en el momento. Pero también tengo claro que esa es la manera que el maestro siempre tuvo en cuenta de cómo quería que su grupo fuera. Y le pregunto, ¿cómo se siente tener esa gran responsabilidad al más joven del grupo? ¿Cómo estás Luis? Bien Ivón, contento. Pues imagínese, hay que pensar muy bien lo que vas a hacer, mucha mesura, pero contento. Relajado. A los 19 años, ¿quién no quiere estar en Nietzsche? Así tenga 50, todo el mundo quiere estar en Nietzsche, todo aquel que haga salsa quiere estar en esta institución y quiere aprender y quiere sentirse cogido por esta gente, que son muy lindos. ¿A que le gusta esa? Sí, 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 aparte de ser una banda excelente, como personas son lindos, son una familia, de verdad. Pechochos, pechochos. Sí, sí, sí. Tenemos la costumbre de preguntarles a ustedes a qué les gusta darle clavo o a quién le darían clavo. Uy, Manu, yo, uy, uy, bueno, yo soy artista y bueno, de pronto me regañan o algo así, pero... A título personal, no comprometo la opinión del grupo Nietzsche, yo le daría clavo y martillo, pelado, a Juan Manuel Santos. Yo le daría clavo a la inseguridad en Colombia. ¿Qué está hablando el señor Juan Manuel Santos? Si no me porto a serio, le van a meter una claviza. Yo le daría clavo a los violentos, totalmente, totalmente. Elvis, para cantar en el grupo Nietzsche, ¿hay que tenerle amor al grupo? Total, total, al grupo, a la música, al arte. Yo creo que una vez tuve la posibilidad de conversar, recién había pasado el infortunio de la partida del maestro Jairo Varela, me encontré con Alexis Lozano y recuerdo siempre que me dijo eso, en el grupo no puede estar el que no lo quiera. Y en el grupo Nietzsche hay que estar, es que esta es una bandera de nuestro país, es que tenemos que entender eso. El grupo Nietzsche es el famoso, nosotros nos juntamos de la fama del grupo Nietzsche y esta es una bandera de nuestro país, hay que quererla y hay que, por eso dije ahora rato, que hay que hacer el aporte para que, porque hay mucha gente que sueña en algún momento llegar aquí y nosotros estamos haciendo ese aporte y creo que la mejor manera para que el día de mañana llegue otro a hacer su aporte y nosotros estemos felices porque el grupo se mantiene. Siempre dejándolo arriba, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Clado TV y no siendo más, pues vamos a escuchar Pánico en la voz de Alex. Pánico, darme cuenta que me mira, sabiendo que lastima porque insiste en sonreír. Pánico, es el veneno que destila, que enseguese aparentando dar amor, todo es comedia. Porque el infierno, solo por querer amar. Una vez rongué que me quisieras, hoy me sobra tiempo para querer que te fuera. Porque el infierno, solo por querer amar. Y la lástima me deprime, me amenaza si me oprime. Y finalizamos ya este bloque de El Clado TV hablando de ese poder que tenemos las mujeres y el poder que les está dando la revista El Clado para que ustedes participen, escritoras, ilustradoras, fotógrafas y todas aquellas que quieran hablar y que sientan que su voz de verdad debe de ir impresa en nuestra maravillosa revista. Pues bueno, chicos, ya para finalizar, Juan David e Ivonne, ¿cuál es la invitación para todas las personas que nos están viendo a través de no solo nuestro canal 14, sino también de nuestro Facebook Live y para los que se van a ver la repetición muy prontamente, Ivonne? Que se empoderen totalmente de la revista, esta revista va a ser para ustedes y si me permiten decirlo, puede ser una de las mejores, si no es que va a ser la mejor revista de El Clado. No, la invitación también es a que nos escuchen los martes a las 7 de fe en pesos, que es mi programa, ¿cómo no me va a invitar a hoy yo? Marte a las 7, 105.3, ahí estamos en El Clado en Radio, todas las semanas estamos con Pablo Hernández, con Sebastián París, ahí y con César López, por supuesto, César López, un abrazo a César López, no es que lo esté sacando César López, sino que se me había olvidado por ahí un momentico, pero ya estamos de 7 a 8 de la noche, todos los martes en Univalle. Tenemos concurso, ¿cómo vamos a hacer la mecánica? Bueno, las personas, ahorita que estábamos hablando con Ivonne, estábamos diciendo cuántas palabras eran las suficientes para poder escribir su artículo en El Clado. La primera persona que responda cuáles son esas palabras a través del Facebook, revista El Clado, esa persona se va a llevar el pase doble para esta súper película. Claro que sí, se llama Guardianes, es una película bastante interesante, así que busquen ustedes el tráiler, se pueden ahí antojar, participar y ganar estos pases dobles que tenemos para ustedes. Lastimosamente el tiempo en televisión y en El Clado, más que todo, es demasiado corto, pero ustedes saben que los pueden ver y pueden ver la repetición todos los días que quieran en nuestro Facebook Live. Por ahora chicos, les despido, muchísimas gracias, de verdad espero tenerte de nuevo por acá Ivonne, siempre con una muy buena vibra. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes amigos, recuerden convocatoria arroba el clavo punto com, ahí es donde deben de mandar todo, ya sea ilustraciones, cuentos, mejor dicho lo que ustedes deseen, ya saben chicas, ahí sí. Juan David, nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias por invitarme a su programa, Clau, David. ¿Y a Janita? Nos vamos entonces, los esperamos la próxima semana a la misma hora, a las cuatro en punto de la tarde, el día jueves, para tenerles muchísimo más información. Un beso para todos, chao. Buena vibra, buen festivo, chao. Buena vibra, buen festivo.